te puede afectar a ti y a millones de personas. Entonces tengan cuidado con cambiar el modelo económico de Perú. Eso es lo único que yo quiero que entiendan. Yo no estoy ni con Vizcarra, ni con Merino, ni con un carajo. Y perdónenme que lo diga así. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y pueden visitar mi página mundoalexo.com y visitar mis redes sociales como Mundo Alexo en Facebook, Twitter y todo. Instagram sobre todo. El día de hoy vamos a hablar sobre un comentario que hizo un chico acerca del modelo económico de Perú. Yo hice un video anterior que te va a salir por acá que habla de que Perú tiene una moneda fuerte o estable. Me refiero a que tiene una moneda estable. de que se ha, digamos, hice una comparación desde el año 2003, que yo tengo dislexia y por eso decía 2013 en ese video, pero bueno, son cosas que van aparte. Desde el 2003, yo tomé la muestra, desde el 2003 hasta la actualidad, 2020. Y vemos que el cambio en comparación a otras monedas latinoamericanas e incluso de otros países fuera de Latinoamérica, como México, que está en Centroamérica, el sol es una moneda bastante fuerte y estable. O sea, se ha mantenido a lo largo de más de 20 años. Y eso era lo que yo quería demostrar en ese video y también haciendo acotación al modelo económico que tiene Perú, o sea, el modelo económico como funciona en Perú. Oye, si se ha perpetuado esa estabilidad durante más de 20 años, quiere decir que el modelo económico funciona y que si lo van a intentar cambiar, tienen que estar pendientes, que no hagan como hizo un presidente venezolano, que no voy a decir el nombre para no caer en detalles, pero todo el mundo sabe. En Venezuela estaba todo bien y cambiaron muchas cosas y ahorita están sumados a esto, a estos países que, bueno, yo creo que de Latinoamérica, Venezuela es el país más hundido, más jodido. Bueno, en concreto, vamos a mostrar el comentario. Quiero que lo miren. Aquí lo voy a colocar. Yo dije en ese video y lo fijé arriba, como pueden ver, el modelo económico de Perú ha funcionado bien desde 2013 o incluso antes. Por ahí me dijeron 2000, 1900, no sé qué. Pero bueno, por eso digo, o incluso antes. Mucho cuidado con cambiarlo. Pero miren el video completo y el video, bueno, el que les comento. Y abajo pueden ver a esta persona que no sé cómo pronunciar eso, ese nombre que tiene. C-C-J-E-R-G-L-L. No sé cómo pronunciar eso realmente. Dice largo de aquí en primer lugar. O sea, cómo vas a empezar una... Tratar de explicar algo diciendo largo de aquí. O sea, ya por ahí sabemos qué tipo de mente tiene esta persona. Ya por allí, largo de aquí. O sea, si tú me quieres explicar algo económicamente hablando, ¿por qué vas a empezar la conversación tratando de decirme que me vaya de aquí? ¿Qué es esto? Ok, dice largo de aquí. Nunca funciona. Ese modelo solo beneficia a poderosos capitalistas. Esa palabra ojo con capitalistas. Entonces, ay, largo de aquí. Pero, yo quiero decirte, amigo, que yo no tengo pensado largarme de acá. Créanme que me gusta mucho Perú y quiero lo mejor para el Perú. Quiero lo mejor. Así de simple. Quiero que Perú esté bien. ¿Por qué? Porque yo vivo acá y le he agarrado cariño a este país. Punto. Mi familia está acá. Mi futuro está aquí. Y si Perú se daña, lastimosamente, porque si Perú se convierte en una mini Venezuela, yo voy a saber porque yo vengo de allá. Entonces, yo estoy mirando todas estas cosas y me preocupa porque yo vengo de un país que estuvo muy bien económicamente hablando y ahora cambiaron su modelo económico. Mira, las tasas de cambio, o sea, el cambio de divisas lo controlaron y un montón de cosas. Yo sé cuáles son las señales más o menos y que tengan cuidado, pues, ¿entiendes? Que tengan cuidado es lo único que yo quiero y pensar bien, pensar bien. El capitalismo sí tiene sus vainas malas, tiene sus, claro, como todo en la vida, todo tiene algo malo. Todo, absolutamente todo tiene algo malo. No hay nada que tenga algo bueno. Mira, la urbanización, claro que es mala, ¿para qué? Para la naturaleza, le quita espacio a la naturaleza. Todo tiene algo malo, en fin, todo, todo en exceso es malo, incluyendo el capitalismo. El capitalismo excesivo es malo, pero es mejor que un socialismo fuerte o que un comunismo fuerte como, mira, mira Cuba, mira Venezuela que es un caso más reciente todavía, mira cómo la gente antes vivía bastante bien en Venezuela y ahora esas personas que querían un cambio lo han tenido, han tenido un cambio, ¿no? Que en Venezuela era capitalismo y se beneficiaban entre comillas únicamente como dice aquí el compañero los poderosos, ¿eh? los poderosos son los únicos entre comillas únicos que se beneficiaban pero ahí no pasaba hambre nadie, solamente la gente que tenía problemas mentales, que eran drogaditos, que eran... pero ¿pasar hambre? No. O sea, si tú eras una persona normal, tú podrías, tú puedes ser pobre, en Venezuela tú podías ser pobre pero hambre no ibas a pasar porque había comida barata en Venezuela, tú ibas para un rancho, para un rancho estas casitas chiquitas hechas de melamina, de zinc, de pedazos de madera y metal, ¿no? De estas casitas bien precarias, tú ibas en Venezuela para un ranchito y ahí te daban tremendo plato con arroz, carahota, carne, plátano, o sea, era un plato grande, bien refletiente, era humilde, todo lo demás sí le costaba pero la comida la tenían seguro porque era barata, cualquier persona podía alimentarse, ahora en Venezuela querían un cambio porque, ay no, los ricos son ricos y los pobres son pobres, los ricos son ricos y los pobres son pobres, es verdad, en Venezuela eso sí, sí, no te voy a mentir, eso sí, y aquí en Perú igual, los ricos tienen bastante plata y los pobres están bastante jodidos pero comen y comen bien algunos, o sea, mira, el que tenga 20 soles, 10 soles, come bien, tú te vas para un restaurancito, restaurancito, o sea, un lugar, como llaman, aquí llaman guarique, en Venezuela se le dice taguara, el guarique es como un restaurancito bien humilde, un guarique, un lugarcito ahí, ¿ya? que no es un restaurante súper elegante, pero ahí mira, 5, 6 soles, 7 soles, un platazo así de comida y eso en restaurante, ojo, en guarique, ¿ya? ahora, esa gente tiene que comprar los insumos, o sea, que es mucho más barato producirlo que hacerlo, es obvio, porque si no, ¿para qué tienes un negocio, no? Entonces, si tú puedes conseguir un platazo en 6, 7 soles, incluso 5 en algunos lugares he visto, pero ya por ahí ya es como que más hay que tener un poco de miedo, platazo, platazo, con su entrada, su juguito y su plato fuerte, ¿ya? no es que solamente un plato y ya, no, todo, ya, ahora, eso, obviamente en Perú tiene un sistema financiero capitalista, o sea, capitalista, ¿no? o sea, un sistema económico, así, y sí, hay mucha gente que gana demasiada plata para lo que hace, ejemplo, los de esto es guerra que ganan 15 mil dólares al mes, solo por estar ahí trepando en traje de baño, sí, es injusto, sí, pero bueno, ese es su problema, él se consiguió ese trabajo, postula tú y métete ahí a esto es guerra y gánate tus 15 mil dólares mensuales, dólares, o sea, es plata, es plata, pero eso se puede hacer en capital, ¿me entiendes? porque así es, y tú, como, si tú eres pobre en un sistema capitalista te va a joder, te va a costar, te va a costar, pero puedes subir, puedes subir con trabajo, con esfuerzo, con todo, yo no estoy diciendo que el capitalismo es perfecto, no, para nada, tiene un, o sea, hay muchas vainas bien jodidas, bien jodidas, pero bueno, funciona, funciona, que es lo importante, si tú cambias esto, como lo hizo Venezuela, se cae, se cae, se va para el carajo el sistema, porque no se puede, no es sostenible, el socialismo solo es una utopía, para los que no entiendan lo que es una utopía, es algo que solamente se puede en teoría, porque en la práctica no va a funcionar, porque no es tan fácil, porque no todas las mentes piensan iguales, y es mentira, es una mentira, porque en el socialismo y el comunismo, los únicos que, 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 que están perdiendo son los, son los, el pueblo, el pueblo, y no vas a tener oportunidades de ascender, no vas a tener oportunidades de ascender, porque mira, mira, mira Venezuela, mira Venezuela, la vaina está jodida en Venezuela, la gente pensaba que necesitaba un cambio, todo, porque todo estaba mal, porque todo estaba jodido, cuando realmente funcionaba, lo único jodido que estaba era la cabeza de esa persona, que no le echaba bolas para salir adelante, entonces, cuidado, con cambiar el sistema económico de Perú, cuidado, es lo único que yo digo, funciona, no es perfecto, pero funciona, funciona bien, funciona bien, si lo van a cambiar, tienen que mejorarlo, no cambiarlo, mejorarlo, no es cambiarlo, es mejorarlo, acomodarlo que falla, pero no cambiarlo, si lo cambian, se va a joder, todo, si a mí me ponen, mira, capitalismo, comunismo, ¿para dónde tú crees que yo me voy a ir viniendo de Venezuela? Salí huyendo de ese sistema y gracias a Dios, porque si no ahorita tuviera, quién sabe dónde, quién sabe dónde estuviera mi hija, quién sabe dónde estuviera mi esposa, si extraño mi país, claro, pero sé que no hay nada para mí allí, lo que hay es miseria, para mí, para mi familia, para mi hija, estamos en una situación jodida, ahorita, a nivel mundial con esto del virus, y las economías de casi todos los países se están dañando porque el trabajo es más difícil, eso es normal, se agarran de ahí para decir que el sistema no funciona cuando tiene más de 20 años estable la moneda de Perú y lo demostré en el video anterior, entonces, si tratan, me molesta porque veo un gentío en los comentarios diciendo que esos datos son falsos, que esos datos que no sé qué, hermano, estoy utilizando el convertidor de Google, el convertidor internacional de divisas, jodón, si esa cosa se pela, la demanda que le van a entrar a Google es durísima, eso tiene que ser perfectamente calculado, además, son cosas históricas, lo pueden buscar, buscar, investigar, no es lo que te diga el político favorito tuyo, eso es lo que él dice, ahora tú tienes que por tu cuenta buscar, a ver si es verdad lo que él dice, entiendes, así tienes que ser tú, tienes que, mira, por más que tú ames a tu familia, lo que sea, si te dicen algo, ve y búscalo, a ver si es verdad, porque ese algo te puede afectar a ti y a millones de personas, entonces, tengan cuidado con cambiar el modelo económico de Perú, eso es lo único que yo quiero que entiendan, yo no estoy ni con Vizcarra, ni con Merino, ni con un carajo, y perdónenme que lo diga así, porque ya están queriéndome mandar para un lado o para el otro, yo lo único que quiero es que el pueblo piense que es lo mejor para el Perú, eso es lo que yo quiero, yo quiero lo mejor para el Perú, porque vivo aquí, no soy peruano de nacimiento, no, pero me he quedado acá, tengo ya varios años acá, me gusta acá, tengo mis nuevas amistades acá, estoy chambeando acá, me da la oportunidad el Perú con este sistema económico que tiene, me da la oportunidad de salir adelante, es jodido, sí, pero se puede, se puede, en Venezuela no se puede, por el sistema que tiene, no lo cambien, cuidado, no se dejen engañar por promesas, es lo que yo pido, es lo que yo pido, investiguen las cosas, no solo porque te lo digan bonito, no, a mí me puede venir una chica bella, hermosa, yo estoy enamorada de ti, quiero tener relaciones contigo, mínimo de tener un problema de salud y me lo quiere contaminar a mí, porque una persona que venga así de repente, así bella, hermosa y tal y me diga esto, no hermano, tú tienes que tener algo oculto ahí, entiende, entonces cuidado, las cosas malas se presentan con empaques bellos, si alguien te quiere tender una trampa no te va a hacer algo feo, te va a poner algo bello, entonces tú tienes que investigar, mira esa mujer, quién es, de dónde viene, qué enfermedad tiene, estás loco, no, me voy para acá, estás loco, no, si la cosa funciona, se mejora, no se cambia, se mejora, ¿en dónde falla? aquí hay, vamos a mejorar eso, pero déjalo que está funcionando, tiene más de 20 años funcionando hermano, no dañen algo, no cambien algo que funciona, no cambien algo que funciona, ese es el mensaje, no cambien algo que funciona, punto, cuidado, cuidado, se están lanzando al vacío, no, es mejor, es mejor lo que conocemos que funciona que lo que no conocemos no sabemos si funciona o no funciona, es lo único que yo digo, ya, o sea, es que lo repito mucho porque, no sé, hay muchos comentarios que piensan que esto que el otro, no, cuidado, 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 yo no digo que esto sea perfecto, pero funciona, es lo único que yo digo, bueno, yo creo que el video ya se alargó más de lo que quería, pero es que necesitaba aclarar eso, es un poquito preocupante por ese lado, por ese lado es lo único preocupante, espero sus comentarios chicos, ya saben, una bolita aquí y un par de videos acá, nos vemos, suscríbete, dale like y comenta.